A ver si le pones trap, no Ya tío Declaraciones mini Una mano arriba o que gente Yo, yo, yo ¿Quién es manco? Yo, yo, yo ¿Quién es manco? Pues levanta el muchacho En 3, 2, 1 Publicidad Hablamos de la publicidad y me hace gracia Tú no podrías hacerlo eso Mi hermano tienes cara de falacia No sé qué cojones tú a mí Ya me hablas, haces publicidad con esa mierda de gorra Porque nadie la observa Y, eh, estate atento, yo lo meto con talento Si tengo que publicar a esta batalla Lo haré en el momento Sé que lo puedo follar porque soy el pavimento Yo grabo la camarita Y se repite este movimiento Habla de mi gorra, no sé si ves Entonces primo, sería el revés Mi gorra sí puedo hacer publicidad Porque primo, se ve muy bien No sé si lo entiendes Te suelto todo el ADN, no sé si tienes broda Tengo publicidad, soy Coca-Cola No sé si lo ves, hermano Lo hago y aquí descontrola Eres el mini, te promocionas La post no se hace sola No ves chaval, a mí no me jodes La verdad, en Instagram No haces publicidad si tienes dos seguidores Eh, sí, no tengo seguidores Pero todos me siguen Porque la publicidad se sigue con condiciones Yo no publico nada, eso es normal Porque todos me publican los temas Que puedo llegar a sacar Y estate atento cuando hago este don No sé dónde, pero llamo Dim Don Llegó la publicidad, cabrón Gracias a tu gorra no veo la cara de ese puto cabrón ¿Qué dices tú? Entro en la base, la clavo freestyler Lo hago tranquilo, mi hermano Te lo tiro de aquí a Buenos Aires No sé si ves el estilo que suena La verdad, tu tema Lo tendría que poner en mi gorra Porque si no, no lo ve nadie Enciendes mi hermano Lo hago tranquilo con él Es el estilo que saco Sabes chaval, tú eres escoria Prima obvia Estilo que saco Pazofia Tus temas tienen reproducciones Porque los subo yo a mi historia Eres una sofa Y me da igual hermano Lo subes a tu historia Y la verdad que yo he pasado Es cierto que te dije Colega, públicalo Porque así soy más famoso Y me la chupan mogollón Pero no pavas, hermano Porque no quiero publicidad Quiero raperos como tú Tontos que se le ve la cara Los que se le cae la baba Cuando escuchan mi tema Si te pondrías mi tema en tu gorra Seguro que ganas mucha más fama Ya, ¿está bien? No, 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 no Esa, la última Fijo la jamba y te la acabo metiendo Barras Tres, dos, uno Tiempo Me pone en mi gorra Lo pone en su tema Te lo ahorras Lo hago todo guapo Mi hermano Lo hago tranquilo Y no mejoras No mejoras No mejoras Dentro de la base Ya suena todo sola En la publicidad Los anuncios te llegan Todos anuncios de pollas No sé si entiendes Tengo el estilo Lo hago cabrón Sabes que lo hago estilo guapo Y aquí te meo No sé si entiendes Nebo Que yo te doy folladón Y no hace falta Que lo subas A XXVideos Tiempo Check it out Check it out Tres, dos, uno Tiempo Check it out Soy el sol Que te ilumina Yo ¿Entiendes mi hermano? Es normal que tú te hundas Y si se me pone delante la luna Si se pone delante la luna Te tapa cabrón Pues yo estoy delante de tú Y sé que soy ya mejor Sabes lo que pasa Cuando no está el sol Que sale en mi nichelo Una bestia Y viene a trot Pero que dices tu hermano Es normal que no represente Que te pones delante Y me tapa Si mides Un metro veinte Dios Yo si soy demente Y mente Desgenerada por esta gente Pido un metro veinte Y me sale perfecto Pero tengo un rabo hermano Y te lo meto bien adentro ¿Qué cojones? Lo hago bien correcto Soy pequeño Pero Más alto Meto Más alto Meto Yo meto alto Sueno compacto Contactos Yo te meto Entiéndelo mi hermano Que ahora yo te peto Gilipollas con tu edad Tirando rimas de pollas Eh, tirando rimas de pollas Que me con... Hablas, gilipollas Tanto Que me trabas Sabes lo que pasa Con mi edad Tengo veinte Y tu niño de papa Venga, cepillate los dientes ¡Tiempo! Tres, dos, uno ¡Réplica! ¡Tiempo! Eh, ahora entro Y sé que soy perfecto Me voy a dejar de trabada Y de mierda Soy sincero Ahora sí que voy a entrar al grano Te voy a follar tanto Que te van a llamar Arroz inflado Arroz inflado Míralo, gilipollas Si entro en el rap La verdad que te estremeces Te vas a comer Tomi polla Arroz inflado Después de esta batalla S o S Eh, deja de decirme meces Después de esta batalla Te vas a comer mis haces No, no te haces Te vas a comer mis heces S o S S o S S o S No la conectas Esta O esta ¿Entiendes mi hermano? Que tú eres el enchufe Y yo soy quien te conecta Eh, tú eres el que me conecta Esta La busco Y no encuentro nada Sácate la polla Que la tienes en la garganta Tú me conectas Ah, claro Que eres un enchufe, pana Última Soy un enchufe Dices, me metes No me digas que la saco Que no me lo pienso dos veces Y tú de rodillas Te la comes Y tú Uy, va Me traba ¡Tiempo! En tres Dos Uno Tenemos rey ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Díselo alfabeto Díselo alfabeto Díselo alfabeto En tres Dos Uno ¡Tiempo! ¿Qué pasa a mi Nichelo? Te voy a matar en la batalla Soy el niño pequeño Sí, ese que te raya No sé si eres tonto o subnormal Tú te crees Hull Pero aquí el más fuerte es Ant-Man Eh, hermano No me creo fuerte ni nada Soy pequeño y orgulloso Y eso no pasa ya nada No me creo Hull ¿Sabes por qué, hermano? Porque el que tiene más fuerza No es el que tiene amenaza Es el que tiene amenaza Eso sí es evidente No eres Hull Pero te veo muy verde ¡Ay! No sé si lo entiendes Que cabrón Que yo tengo 16 Y rapeo mejor Uno de veinte Uno de veinte, hermano Pero no tienes estilo ¿Cómo vas a rapear Si yo me follo ya el vinilo? ¡Ay! Que no tengo nada de verde, mi hermano Si te digo la verdad es azul Porque estoy bien pintando Estás bien pintando Míralo, yo soy sincero Te voy a matar Y sonando todo bueno Tú andas pintando ¿Qué coño me dices nego? Pregúntele al Gamu Y pintados te meto los dedos ¡Eh, pintados! ¡Vuelve! Y ponía los dedos Pero sabes lo que pasa Que lo chupas tú primero Con los dedos ya pintado Puto crío Con la polla bien manchada Y te la meto en el río ¡Tiempo! ¡Ruido para la batalla! 2, 1 ¡Deteca!